Con la constante evolución tecnológica, 2024 ha traído consigo una ola de innovación en el sector de portátiles. El HP 15FD0042NS es una clara muestra de este avance, posicionándose como una opción muy atractiva en la gama de entrada. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que hayan comprado este producto, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. En el diseño, este HP resalta por su ligereza, pesando solo 1,59 kg, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que necesitan llevar su equipo a todas partes. Su chasis, resistente y adecuado para el día a día, lo convierte en un compañero ideal. La ergonomía es un factor clave en este modelo, con un teclado completo y un touchpad de generosas dimensiones que garantizan una experiencia de escritura y navegación muy cómoda. Para aquellos que valoran su privacidad, la cámara es HD y además incorpora una útil pestaña que permite ocultarla cuando no está en uso. La pantalla es otro de los puntos fuertes de este portátil, con biseles delgados y un panel estándar de 250 nits. Este display de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y un rango de colores del 45% NTSC ofrece una visualización de contenido multimedia enriquecedora y muy detallada. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde encontrarás al mejor precio y a la mejor oferta. Dispone de puertos USB 3.2, tanto tipo A como tipo C, que esto garantiza transferencias rápidas. Mientras que su HDMI 1.4B es muy ideal para quienes buscan expandir su visualización a pantallas externa. El cerebro de este equipo es el Intel Core i3-N305, que es un testamento de la eficiencia. Sus 8 núcleos y 8 hilos, junto con frecuencias que alcanzan los 3,80 GHz, garantizan un rendimiento fluido para las tareas más cotidianas. Además, está acompañado de 8 GB de memoria RAM DDR4. Este conjunto garantiza una multitarea sin contratiempo. No obstante, para los aficionados a los videojuegos o aquellos que buscan desempeño gráfico avanzado, este portátil podría no ser el más adecuado ya que carece de una tarjeta gráfica dedicada. Sin embargo, su SSD de 512 GB asegura tiempos de arranque rápidos y un acceso ágil a los programas, lo que mejora enormemente la experiencia del usuario. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde podrás encontrarlo al mejor precio.